Con un especial saludo a nuestra audiencia infantil y juvenil comienza la programación de tarde. Seguidamente dibujos animados. A Charlie Brown no le gustan las fiestas, pero es el día de acción de gracias. Chicos, tampoco faltará esta tarde la hora Warner, con más dibujos animados y los problemas crecen. Los componentes del programa al filo de lo imposible intentan volar desafiando las más adversas condiciones. Y como es domingo, tarde de humor, con un nuevo episodio de Nido Vacío. La serie juvenil de baile Dirty Dancing llega al episodio noveno, titulado Ola de calor. Pemuné, Magui, Mira, Silvia Leblanc, Manolo Zarzo y Julia Martínez en Menos Lobos. Chicos, ahora os dejamos con los dibujos animados. Que disfrutéis con Charlie Brown.